¡Suscríbete al canal! Yo aconsejaría que la película no se viera de un modo literal. No es una película que esconde nombres propios, excepto el mío, e incluso el mío también dosificado y mezclado con la ficción. La película evidentemente trata de... he depositado mucho de mí mismo en el personaje de Antonio Banderas, pero no me ha ocurrido exactamente todo lo que el personaje sufre. Aunque haya estado en los mismos caminos. No, no, pero las doy inevitablemente, o sea, porque en ese caso, quiero decir, esa frase podría atribuirse al personaje de Antonio con respecto al que interpreta Leo Esbaralia. Exactamente esa frase, sí, sí, sí. No es una pista consciente que dé, pero en efecto, yo creo que esta película puede dar muchas pistas con respecto a las películas anteriores. Pues es... yo no soy nostálgico, me parece que la nostalgia es un sentimiento menor, pero echo mucho de menos lo que me divertía en aquella época. Y es una época que no la he olvidado en absoluto, sino que yo recuerdo y me alegro mucho de esas veces que, como decía Asier, me había vestido, bueno, no de mujer, porque era, quiero decir, una bata de guata y era todo muy punk. Entonces, bueno, no sé si habrá visto mi imagen, pero recuerdo esas jornadas en Rocola como qué suerte tuve de haber podido subirme al escenario así hecho una mamarracha y cantar las canciones que he cantado con Fabio McNamara. No, 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 la recuerdo como una época intensísima en mi vida en la que aprendí mucho. Yo creo que me formé en esa época y la recuerdo con... no, 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 la recuerdo con mucho orgullo de haberla vivido e incluso del modo en que la viví. Te refieres a la terraza cuando la madre le hace algún pequeño reproche. Pues esa secuencia es pura ficción, yo no viví esa secuencia, yo no la viví con mi madre, yo no tuve ese encuentro. Realmente, en mi época, o por lo menos en mi familia y yo mismo, yo nunca he hablado, nunca hablé de sexualidad con mi madre. Y imagino que tampoco era necesario. Pero, analizando, porque es una secuencia de efecto que a mí me impactó mucho cuando la hicimos. Y de hecho, cuando les daban las indicaciones estaba mucho más emocionado de lo habitual y que en otras secuencias. Y cuando la vi la película ya terminada, es una secuencia que a mí me conmueve especialmente. Entonces, a través de la película me daba cuenta de que lo que estaba hablando era de la extrañeza, no en mi familia, de la extrañeza que yo percibía cuando era niño, por ser diferente. Que esa extrañeza es algo muy concreto y muy duro cuando todavía no está formado. Y era la misma extrañeza con la que me miraban los niños en el colegio, e incluso que duró hasta la adolescencia. Y yo creo que esa era la razón por la que me emocionaba tanto cuando la he visto en la película. Porque yo no tuve esa conversación con mi madre, ni nada parecido. Pero, pero, la extrañeza con que me miraban, sí la viví. Y eso era bastante duro. Bueno, quiero decir, no solo en Netflix, hay varias plataformas más y están por venir todavía algunas. Quiero decir, Walt Disney y Warner van a tener también su propia plataforma. Yo creo, yo creo que de momento no, no, pero en España sobre todo, yo sí veo ya que lo que pretendían las plataformas que era cambiar el modelo en que el espectador ve las películas, sí que lo está consiguiendo. Sobre todo en gente de tu generación, me parece que ya es raro que os reuniáis en pandillas para ir a ver cine. A lo mejor tú eres la excepción porque eres cinéfilo y ojalá que eso perviva y que haya más cinefilia. Pero, pero, es cierto que los espectadores españoles, por lo menos, van dejando de ir al cine paulatinamente y ya es mucho, ya son muchos los espectadores que no van nunca a las salas. Natural, yo, yo, con respecto a esto, no acuso a nadie, excepto también los cambios de tiempo, de costumbres, de ritos sociales, pero ahora tenemos más ficción que nunca. Entonces, el cine compite con mucho más posibilidades de ver ficción que hace 30 años. Yo, lo que me gustaría era que continuaran existiendo las salas para que convivieran todas las posibilidades. O sea, que convivieran el móvil, incluso, como pantalla para ver una película, pero que convivieran con la sala y su pantalla enorme para verlas. Y son compatibles. Lo que las plataformas también están haciendo es enriqueciendo la oferta de ficción, pero yo creo que fagocitar algo que forma parte de la naturaleza del cine, que es la pantalla. Es decir, el cine se inventó para ser proyectado en una pantalla. Eso no debería desaparecer. Depende de nosotros, también, ¿sabes? Del público. Sí. Sí, el vídeo, a mí me hubiera gustado hacer esa escena en alguna de mis películas. Y, de hecho, intenté contactar a una de ellas. Después, en producción, vimos que no eran actrices. Pero, sí, 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 es cierto, me apasionó de los... No veo muchos vídeos, pero ese fue mi favorito y sigue siéndolo. Y, no, en lo que... Sí, hubiera sido youtuber, influencer y todas esas cosas, que no sé muy bien en qué consisten, pero... Pensé en una personaja, ahora mismo. Pensé en una personaja. Claro. Pero a lo que me refiero es que en el momento en que empecé a hacer películas de Super 8, me compré una cámara con los primeros sueldos de la telefónica y me puse a filmar las historias que ya estaba escribiendo. Ahora mismo, con el teléfono, todo eso hubiera sido más inmediato. Entonces, yo me veo a mí mismo, pero haciendo ficción siempre. O sea, haciendo guiones con historias. No el tipo de youtuber que existe ahora, que está basado en la personalidad y en gritar mucho y en... No, yo escribiría historias. Las haría con el móvil, pero escribiría historias que las presentaría después, naturalmente, en YouTube. Pero sería siempre narrativo. ¡Suscríbete al canal!